¿Es cierto lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio? ¿De verdad hay que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas? ¿Esto no es acaso ya una exageración? ¿Esto no es fanatismo? Acompáñame en este video. Y es que ya todos hemos visto los horrores del fanatismo religioso y ya no queremos más. Entonces, ¿es fanático amar muchísimo a Dios? ¿Es un fanatismo poner a Dios en primer lugar? ¿Eso no es tener ya demasiada fe? Yo creo que no. Porque si no, para no ser fanático, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que amar poquito? Yo amo a medias porque no soy un fanático. Entonces, si a tu esposa o a tus hijos los quieres muchísimo, ten cuidado, ¿no? Porque puedes estar cayendo en un fanatismo. Hay que quererlos, pero poquito nomás. Hay que quererlos a medias. Pero no es así. Sí, el fanatismo no está en la cantidad, no está en amar mucho, sino que está en amar mal. El problema no es tener mucha fe, sino el problema es la desviación de la fe. Si la fe, en vez de ser algo que me lleva a actuar bien, se convierte en algo irracional y me lleva a hacer el mal, como matar a otras personas, agredir, no escuchar, maltratar. Ahí sí hay un fanatismo. Pero no viene por ser muy religioso, sino que viene por ser una persona que vive mal su religiosidad. El verdadero amor a Dios no hace daño, sino que más bien construye. Este es entonces el mandamiento más importante que nos deja el Señor. Sin embargo, hay muchos que creen que en realidad los mandamientos más importantes son otros dos. Son el quinto y el séptimo, que dicen no matar y no robar. Muchos creen que son buenos cristianos porque dicen, sí, es que yo no mato, yo no robo a nadie, ¿verdad? Bueno, pero te equivocaste. Los mandamientos más importantes que nos hacen ser buenos cristianos no son esos dos, sino que son otros dos que son más importantes. Son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Mejor sabes que evalúate a la luz de estos dos mandamientos, que son mucho más interesantes, pero también son mucho más difíciles. Amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo. Y es que no amar a Dios, claro que ofende a Dios. Porque que un hijo no ame a su padre, claro que le duele, claro que lo ofende. Porque acuérdate, de Dios no somos solamente siervos o trabajadores. Si un trabajador no quiere a su amo o a su jefe, el jefe podría decir, ok, mira, si quieres, no me quieras, pero cumple tu trabajo. Pero que un hijo cumpla todo lo que su padre le pide, pero no ame a su padre, eso claro que le duele, claro que lo ofende. El padre lo primero que espera es que sus hijos lo amen. Y a continuación de decirnos Dios que hay que amarlo sobre todas las cosas, ahora nos dice, llama a tu prójimo como a ti mismo. Son estos dos amores que en realidad no son competencia el uno del otro. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa pues que no voy a amar a mi familia o a mi esposa o a mis hijos. No son dos amores que están en competencia, por el contrario. Porque cuando amas a Dios en primer lugar, tu corazón crece, tu corazón se ensancha. Y te vuelves capaz de poder amar a tus seres queridos con un amor mucho más grande. Puedes amarlos ya no solamente con un amor humano, sino que con un amor divino. Te haces capaz de amar a los demás con el mismo amor con el que Dios te ama a ti. Por lo tanto, en primer lugar, ¿hay que amar a Dios sobre todas las cosas? Claro que sí. Y no por fanatismo, sino porque definitivamente es lo mejor. Y amando a Dios sobre todas las cosas, puedo cumplir mucho mejor este segundo mandamiento, que es amar a mi prójimo y me vuelvo más humano. Y puedo dar no solamente de lo que me sobra, sino que puedo dar lo mejor de mi vida a los demás. No lo olvides, por tanto. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Este es el camino para vivir bien nuestra fe cristiana. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.